Cuando yo estaba en La Habana Escuchaba cantar este té Oh Veracruz hermoso siempre Recordaré el instante a Jeren que te conocí Hermosas son tus garotas Cual las rosas que adornan tu jardín No quisiera dejarte nunca Y eres parte de mí A Veracruz contigo voy a bailar 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 A Veracruz contigo voy a bailar